Cultura patriarcal en el Partido Popular. Bullying de Teodoro García Egea y Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso. Acoso machista de Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso. Gaslighting de Pablo Casado a Ayuso. Síndrome de Procusto en el Partido Popular. Chantaje emocional o incluso extorsión. Esas son las palabras que en los últimos días se han escuchado acerca de la relación y la crisis que se ha destapado en el Partido Popular acerca de la relación de Isabel Díaz Ayuso con Pablo Casado, el líder del partido. Pero, ¿quién dice la verdad? ¿Ayuso? ¿Casado? O tal vez es una cuestión de que los dos mienten. Y si los dos mienten, ¿quién miente más? Esto es lo que veremos en este vídeo, utilizando la psicología para analizar las declaraciones de Pablo Casado I y de Isabel Díaz Ayuso después al programa de las mañanas en COPE con Carlos Herrera. Y espérate hasta el final, sí, porque al final te diré qué es lo que hay detrás del modus operandi de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, siempre desde una perspectiva no política, sino psicológica. Además te diré qué es lo que creo que está pasando, que está sucediendo psicológicamente y culturalmente dentro del Partido Popular. Algo súper interesante desde el punto de vista social, cultural de las organizaciones están en un momento histórico en el que el partido puede asumir un tipo de cultura o deshacerse de otra cultura, qué es lo que pasará, cuáles son esas culturas y cuáles son los valores que las rigen. Todo esto lo vamos a ver precisamente hoy en este vídeo, así que quédate conmigo porque estoy seguro que te va a interesar. Mira, he trabajado mucho con políticos en los últimos años y te puedo decir que su vida psicológica es una auténtica basura en general. No pueden fiarse de nadie y sus peores enemigos son precisamente sus compañeros de partido, porque son aquellas personas que más información tienen acerca de ellos, información comprometida. Se paranoian por esta razón muy fácilmente y muchos de ellos tienen que tomar calmantes y ansiolíticos para dormir por las noches. Y sobre todo para anular esa conciencia que a diario les provoca unas grandes dudas acerca de si merece realmente la pena vivir en esa circunstancia y realizar esa actividad o dedicarse a otra cosa. Perder muchas horas de felicidad con la familia por estar constantemente preocupado por aquello que puede suceder, que dirán y que les pueden hacer. Viven con dos, tres, cuatro móviles para ocultar información por miedo a que se pueda usar en su contra y su vida psicológicamente es realmente miserable. Por no hablar de que aquellos que no usan psicofármacos, algunos, hacen uso de drogas más pesadas como la cocaína. No olvidemos lo que ha pasado en la Cámara de los Diputados, en el Parlamento Inglés, ¿no? Donde encontraron rastro de cocaína en varios baños. En fin, puedo decirte que además una de las características que les une a todos, independientemente del partido, es que mienten. Mienten, mienten, mienten y tienen que aprender a mentir porque si no, no pueden vivir en ese ecosistema tan tóxico. Y fíjate, mienten tanto que al final acaban mintiéndose incluso a sí mismo para creerse sus propios discursos cuando salen en público, hablar en público y parecer seguros de sí mismos. Claro, si en algún momento tienes que seguir una disciplina de partido, incluso en aquellas situaciones que va en contra de tu propia conciencia, tiene que aprender a anular esa conciencia y crearte un relato que te venga más o menos cómodo. Y en eso los psicólogos le prestamos bastante ayuda a los políticos precisamente para ayudarles a creerse sus propios discursos y salir con más seguridad, salir más conectados con aquellos que vayan a decir. Bien, pero dicho esto y hecha esta premisa, puedo decirte que esto no es un vídeo que va a hablar de política. No hay ideología ni análisis moral acerca de las conductas de los protagonistas de este vídeo. Más bien, usaré la psicología para explicar los distintos roles que se están gestando dentro del partido y los niveles de toxicidad de las relaciones entre las partes, tal y como lo hago cuando analizo lo mismo en las organizaciones donde acabo trabajando o en las empresas. Básicamente se trata de analizar situaciones, roles y relaciones con el fin de ayudarles a ganar más productividad, ser más ágiles, gestionar conflictos, resolverlos para que al final la organización funcione más productivamente. Y en realidad la política aquí va a funcionar como marco, como pretexto para explicar cómo se gestan psicológicamente algunos conflictos, algunas relaciones humanas. Por eso no me centraré tanto en el debate de las partes, en sus argumentos, en el valor político que pueda tener cada argumento de cada uno, sino que analizaré más bien los roles, su relación psicológica, cómo interactúan entre sí, para conocer cuáles son sus reales motivaciones, qué es lo que les mueve a funcionar de una manera o de otra. Sí, porque la conducta humana, queramos o no, siempre está motivada, siempre hay algo que mueve desde dentro nuestras acciones, una intención, ya sea por intereses intelectuales, ya sea por seguir una serie de principios, valores, creencias éticas o morales, o para buscar recompensas, o para evitar ciertos inconvenientes, cierta pérdida, o simplemente actuamos para desahogarnos emocionalmente por la gran cantidad de emociones que nos hace vivir una situación, ya sea por miedo, que normalmente es evitación, ya sea por rabia, enfado, por alegría o por tristeza. Cualquiera de estas emociones puede inducirnos a funcionar de una manera o de otra y hacer que nuestra conducta esté motivada, precisamente para desahogar esa emoción. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de la conducta de Pablo Casado y de la conducta de Isabel Díaz Ayuso? Lo vamos a ver analizando las entrevistas que les ha hecho Carlos Herrera en el programa de Las Mañanas en COPE. Y, preciso aquí, que la psicología no va a tratar de justificar lo que vayan a decir o hacer. Simplemente la psicología aquí la utilizamos para tratar de explicar y comprender, que no es lo mismo que justificar. No justificaré ni defenderé ninguna de las dos partes, sino que trataré de trasladarte cierta información, cierto análisis acerca de cómo procesan ellos su motivación y de dónde surge su conducta. ¿Bien? Con el fin de que tú, al final, te hagas una composición del lugar y saques tus propias conclusiones. ¿Te parece, entonces, si vamos a iniciar a analizar los vídeos? Venga, iniciamos con la entrevista que le ha hecho, siguiendo la secuencia temporal, la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera a Pablo Casado, que fue la primera de las dos entrevistas, es la que más dura. Haré correr el vídeo y me pararé en algunos puntos para comentarte alguna cosita. Buenos días, Carlos. ¿Son estos los peores días de su vida política? La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Yo tengo que empezar diciendo que lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido en un momento en el que los... Bien, paro aquí porque ya tenemos una serie de datos. Estoy decepcionado, ¿vale? La decepción es un sentimiento que proviene de una simetría de roles, ¿vale? Aquí Pablo Casado lo que está haciendo es posicionar su rol como líder de partido. Normalmente uno no se decepciona cuando no tiene una expectativa. Uno se decepciona cuando genera, cuando tiene una expectativa y claramente, normalmente ese verbo, ¿no? Decepcionado se suele utilizar sobre todo cuando son los padres hacia los hijos que dicen que están siendo decepcionados o cuando son personas dentro de una relación que tienen un rol de mayor poder que dicen me estás decepcionando. Es decir, aquí Pablo Casado lo que está diciendo es que Isabel Díaz Ayuso le ha decepcionado, ¿vale? Cuando aquí remarca su rol de autoridad, de superioridad dentro de la jerarquía del partido con respecto a Isabel Díaz Ayuso. Y lo hace con un tono muy calmado, muy calmado. Y además remarca ese rol de autoridad diciendo que esto le está haciendo mucho daño al partido. Como ocupando el rol de padre, ¿no? De persona que tiene la responsabilidad de velar por el partido. Es como si en esta relación tuviésemos un padre o una persona que quiere ejercer de padre o que le interesa el rol de ejercer de padre que está lidiando con un hijo díscolo, ¿no? Que, bueno, le ha decepcionado en su forma de actuar. O sea, nadie decepciona a nadie que no piense que sus valores sean los vigentes, sean los importantes. Cuando alguien dice me has decepcionado, me has decepcionado en base a mis valores. Por tanto, aquí también Pablo Casado lo que está diciendo es que los valores del partido son sus valores. Y que sus valores son los del partido. Y por tanto está ubicando a Isabel Díaz Ayuso como una persona que se está escorando respecto de los valores del partido. Muy, muy, muy interesante. Fíjate cuánta cosa en tan solo 19 segundos, ¿eh? Los españoles necesitan una referencia muy clara como alternativa a un mal gobierno. Y en un momento en el que la política tiene que ser un instrumento, un mero instrumento para mejorar la vida de los españoles que tienen muchos problemas y que nos pagan el sueldo para resolvérselos, no para crearles problemas nuevos. Pues aquí estamos en lo mismo, ¿vale? Nos pagan para resolverse o no para crear problemas nuevos. Él lo que está diciendo aquí es que no ha creado ningún problema. Que el problema le ha venido por otra persona que está, además de decepcionándole a él, yendo en contra de los intereses de la gente de su partido, del electorado y de los españoles. Fíjate cómo en tan solo algunos segundos ubica, él se ubica en el lado de la razón, ¿vale? Y en el lado de la razón, ¿vale? La razón es intelectual. Aquí no hay corazón. Aquí es... Esa es la cosa. Tienen que ser así. Y aquí hay alguien que no está funcionando tal como debería. Por tanto, lo que tengo que decir es que yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco, personalmente. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso, a la que llevo apoyando desde hace 17 años, no solo para presidir la Comunidad de Madrid, sino para otras seis responsabilidades políticas. De lo cual no me arrepiento y estoy muy satisfecho de la labor que está haciendo al frente de la Comunidad de Madrid. Y yo jamás he dicho a Isabel, ni en público ni en privado, que no contara con mi confianza para presidir el Partido Popular de Madrid. Bien. Y aquí se está ubicando también en el rol de víctima. Esta mujer, esta persona, me está haciendo daño, ¿vale? Está... Me siento muy mal por ello. En fin, está generando un relato de víctima. Yo siempre he creído en ella, como no me esperaba esto, ¿vale? Es un discurso, una narrativa de víctima, como de aquella persona que no se lo esperaba, que siempre había hecho algo bueno y que, en fin, le han, entre comillas, no dice esta palabra, pero da a entender o puede dar a entender que se siente traicionado, además de decepcionado, aunque no nombra esa palabra. Inferir que venía de alguna institución pública, pero eso es lo único que yo transmití. Me imagino que esto... Y fíjate en los gestos de Pablo Casado, son unos gestos de... Como... A mí me ha llegado esto. Yo no le he estado buscando a mí. ¿Qué quiere que haga? A mí me viene como... Yo no tengo ninguna culpa. Así, con las manos, ¿no? Haciéndose como el... El ignorante, ¿no? El que no tiene mala intención. Y efectivamente, yo no considero, no le estoy atribuyendo que la tenga, pero es interesante sus... Son interesantes sus gestos, ¿no? De la información de entidades públicas, por cuanto a que la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, bueno, pues no obra en poder de cualquier persona. Esa es la única vinculación que yo hago a título personal de dónde puede venir esa información, pero... Bien, aquí paro. Le viene esa información, ¿no? Y vamos a analizar aquí. Sucede que... Imagina que... Tu pareja o tu padre le llega una información sobre ti, ¿no? Una información que te compromete. Una persona que realmente confía en ti, ¿te pide explicación antes de depurar cuál es la fuente real? A ver, si yo confío en una persona, en un hermano, un familiar, un compañero, una compañera de partido, de trabajo, y me llegan dicerías o incluso documentación fiscal, que además es privada, ¿eh? Pues lo primero es preguntar de dónde lo habéis sacado, quién ha sido y por qué llega mi mano y... ¿por qué? Porque aquí lo primero que me debería de preocupar es el delito de filtración de una información y eventualmente denunciarlo y averiguarlo por encima, por encima de pedir explicación a una tercera persona, ¿no? Pero aquí Casado toma un rumbo, ¿no? Parece que no le importa quién le ha pasado esa información, lo cual me resulta... resultaría a cualquiera realmente singular que no se preocupe de eso. No se preocupe de la fuente, de investigar quién ha sido, de dónde ha salido, y se preocupa más bien de pedirle explicación a esa tercera persona, que es Isabel Díaz Ayuso. Vamos a verlo. En estos casos lo que nosotros siempre hacemos es cuando viene una información de una posible irregularidad, algo que incluso creo que es necesario, que tengamos esos procesos previos en los partidos a que actúe la justicia para que cualquier funcionario o cualquier afiliado, si ve alguna irregularidad, la pueda transmitir a su partido para evitar cualquier caso de corrupción. Pero siempre lo hacemos con justicia y sin afán inquisitorial. Primero preguntamos a los afectados para recabar esas pruebas. Y si hay alguna prueba convincente, por supuesto, lo remitimos a la Fiscalía y se inicia un procedimiento interno para depurar responsabilidades. Bien, aquí dice, preguntamos primero al interesado. Me sorprende porque uno no pregunta primero, repito, yo no preguntaría primero a mis hijos cuando me llega cierta información porque empezaría a dudar de quién me pasa esa información, cuáles son sus intenciones. Los políticos en eso reparan mucho. Me sorprende que Casado muestre este rol, esta imagen de un niño que no ha roto un plato, que todo le ha venido así y que ha seguido, simplemente se ha limitado a seguir un procedimiento. Un procedimiento racional. He seguido un procedimiento que es el procedimiento que tenemos. No hay nada de emocional aquí. Es un discurso integralmente construido racionalmente y lógicamente. Está haciendo uso de la lógica para convencer a quien le está escuchando. De la lógica. Como decía en este caso, yo le pido a Isabel Díaz Ayuso que venga al despacho, no para hablar del Congreso de Madrid, como dijo ayer, sino simplemente para hablar. Hablamos de muchas cosas, llevábamos invernos todo el verano y al final le digo con absoluto respeto y además con pesar, porque yo conozco a la familia de Isabel Díaz Ayuso, y digo, oye, Isabel, me ha llegado esto, me preocupa mucho, por favor, entérate y dime si es cierto y qué se puede hacer. A lo que ella me dice, bueno, pues no te preocupes, que recabaré la información y te lo diré. Aquí otra vez, usando ese rol de padre, ese rol paternalista, ¿no? De que, oye, yo conozco la familia, vamos a ver, infórmate, a ver qué es lo que pasa, eso me importa mucho. En fin, como tratando de mantener unido todo, ¿no? Tratando de posicionarse como la parte neutra. El caso es que esa documentación, esa respuesta no viene y ya después de la Convención Nacional la siguiente reunión que se produce es con el secretario general del partido. La respuesta no viene. Ya intuyo yo por qué no viene. Siendo, conociendo un poquito las relaciones humanas y las relaciones entre también hombres y mujeres, entiendo yo que la otra parte debe de haberse sentido bastante enojada por haber recibido esto, esa información, y seguramente tiene que haberle preguntado, pero esto de dónde sale, ¿no? Y me sorprende que en esa conversación que relata Pablo Casado no haga hincapié, no diga, no muestre cuál fue la respuesta de Isabel Díaz Ayuso, que no tuvo de que ser la de, bueno, vale, me voy a informar y te diré. No encaja con ella, no encaja con sus principios. Dudo de que esto haya sido realmente así. No por nada, sino porque es el representante legal del partido para estas cuestiones y allí tampoco se contesta a estas acusaciones. Y entre medias, que es nuestra sorpresa, pues la única respuesta que hay por parte del entorno de Isabel Díaz Ayuso es pedir que se anticipe un congreso seis meses antes, lo cual, bueno, pues, insisto, yo no digo que no se vaya a celebrar y que no se presente quien quiera, y lo digo siempre. Aquí cualquiera escucha esto y puede llevarse la idea de que cría más ingrata, ¿no? Encima de no darle información, le pide adelantar el congreso. Todos sabemos cuál puede ser el interés de adelantar el congreso, ¿no? Nuevamente, aquí Pablo Casado se ubica como víctima de una situación y de una persona que no atiende unos procedimientos y se sale de lo que es la disciplina del partido. Esa información con datos personales, ¿puedo saber quién se la administró? Sí, esa información no son datos personales, esa es una información que, además, yo lo primero que hago es comunicarlo con ella, hablarlo con ella, pero luego es verdad que tenemos conocimiento a lo largo de los meses que esa información también la tiene medios de comunicación y que esa información también la tiene la oposición, porque hay que recordar que un mes después se solicita una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que esa comisión de investigación es rechazada, pero se reconvierte en un pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, en el que usted recordará que los cuatro grupos de la oposición, incluido Vox, que es el que pide ese pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, hacen referencia a ese tipo de contratos. Por tanto, no es una cosa que solo llegue al Partido Popular y no es algo que no estuviera circulando todo el tiempo, mi obligación, porque yo sé lo difícil que ha sido para el Partido Popular y para otros partidos, las faltas de ejemplaridad y las conductas irregulares. Interesante. Parece que aquí la información la tienen todos, menos Isabel Díaz Ayuso. Curioso. Con la red capilar que ella tiene de personas que nadie le haya avisado de que todo esto estuviera en manos de la oposición y de los periodistas, yo creo que un periodista que tuviera esa información, lo primero que haría sería hablar con Isabel Díaz Ayuso para sacar noticia, obviamente. Dudo de que realmente esto quede en manos de unos periodistas y no se aproveche y que tenga que venir directamente esa información del partido. Pero aquí dice Pablo Casado una cosa interesante, dice yo sé lo que ha sido el tema de la corrupción, de la ejemplaridad en mi partido. Y otra vez, yo creo que aquí lo que está haciendo es tratar de remarcar que su partido, hacer como una limpieza ideológica de su partido, diciendo que ahora el Partido Popular se está preocupando internamente de depurar todos los casos. Que el Partido Popular está limpio, como zona libre de humo, zona libre de corrupción. Remarca esto, lo remarcará a lo largo de muchos puntos de la entrevista. Casi como esmerándose a transmitir esa idea que entiendo yo que posiblemente sea un leitmotiv, algo creado por parte de los responsables del marketing del partido, de asociar la imagen del Partido Popular a un partido que internamente hace las cosas bien para evitar la corrupción. ¿Eh? Interesante. Sucede a los que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez, si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. A ver, aquí tenemos una cuestión. El rol de Pablo Casado cambia y ya es un rol de justicia. Es decir, ya dando por hecho de que aquí hay un caso de corrupción y lo cual es singular porque es una compañera de partido, ¿no? Entonces, no tiene la información, no se la han desmentido tampoco, no ha podido tampoco comprobarla porque no conoce la fuente, pero da por hecho de que ha habido una transferencia, por tanto, una ilegalidad en cuanto a una comisión y además a una cuantía concreta de la comisión que redondea al alza. Es evidente aquí la intención, ¿no?, de delatar y dejar en un lugar prácticamente inservible desde el punto de vista político a anular políticamente a Isabel Díaz Ayuso. Y más, utilizando un punto demagógico, ¿no?, cuando mueren tantas personas, ¿no?, teniendo la poca consideración, casi haciendo otra vez ese giro paternalista, ¿no?, de tratar de abogar un poquito a la emoción del oyente, de la poca vez en lo que lo hace, porque no es una persona que realmente ese discurso sea capaz de arrastrar emociones, sino que es muy racional, muy cerebral, muy comedido. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, pero insisto, yo no estoy acusando esto. Alguien podría pensar que puede haber un tráfico de influencias, pero insisto, yo no lo estoy diciendo. Claramente, aquí esa es una estrategia dialéctica de lanzar la piedra y esconder la mano. Es como decirte, no pienses en un elefante azul. Ah, pero si has pensado en ello, la culpa es tuya. O sea, esto se arregla diciendo, mira, aquí no ha habido comisión, esto lo ha cobrado o no lo ha cobrado, o si lo ha cobrado es por esta situación y es lo que se debería haber hecho y es lo que hemos pedido durante todo este tiempo. Entonces, lo que no entendemos es por qué ayer se sale a decir que si estamos siendo crueles, que si esto es algo que no se había hecho nunca. Bueno, ¿cómo que no se había hecho nunca? Pues a lo mejor ese es el problema, porque si un partido tiene cualquier indicio de que se ha podido hacer algo irregular, lo que tiene que hacer es internamente preguntar para dilucidar si ha habido alguna responsabilidad. Y es interesantísimo, aquí está vendiendo Pablo Casado el nuevo Partido Popular. Un partido popular que tiene un procedimiento de depurar internamente los casos de corrupción y que en la eventualidad de salir a las elecciones, quien les vote puede estar seguro de que tiene gente realmente que está limpia de pecado, por así decirlo. Y dice otra cosa muy interesante que queda ahí entre líneas y es, pero es que esto se dijo ayer. Es decir, aquí Casado dice que yo esto no lo he destapado, lo ha destapado Isabel Díaz Ayuso, lo ha destapado ella diciendo que yo no estoy siendo justo. Y eso es interesante porque todo este tinglado, todo este barullo, no sale del Partido Popular, sino que sale del entorno de Isabel Díaz Ayuso, por lo visto. Y entonces habrá que entender cuál es la motivación y cuáles son los intereses de Isabel Díaz Ayuso de adelantarse y sacar esto a la luz antes que cualquiera. Como que debería, como aquí está jugando con la intención paradójica supuestamente, si esto es así, Isabel Díaz Ayuso estaría jugando con la intención paradójica, la de hacer precisamente aquello que a cualquiera le podría resultar improbable que haría una persona supuestamente culpable, que es de sacar todo a la luz. Pero ese modus operandi Isabel Díaz Ayuso lo tiene, ese de adelantarse a los acontecimientos y ganar por ello. Y le resulta una estrategia ganadora. Le ha resultado ganadora, por ejemplo, en las elecciones anteriores, disolviendo la comunidad para ir a elecciones antes de que le hicieran la jugada como sucedió en el ayuntamiento de Murcia y como iba a pasar con la comunidad autónoma de Murcia, con algunas personas de Ciudadanos que iban a hacer la moción de censura para, digamos, cambiar el color político. Ella es muy hábil en adelantarse a los acontecimientos y salir ganando. Y ese modus operandi lo ha puesto en marcha también en este momento político. Y sí le ha habido ir a la justicia. Y precisamente en España, si esto no se ha hecho anteriormente, a lo mejor es por lo que hemos tenido tantos problemas en los partidos políticos en cuestiones de falta de ejemplaridad. Yo creo que lo normal es que yo, en base a mis principios y en base a mi compromiso con la ejemplaridad, cuando tengo algún indicio, se me conteste y se me da la información. Compromiso con la ejemplaridad, mis principios, otra vez, la venta de un nuevo Partido Popular libre de corrupción. Se me acuse, como se hizo ayer, de que esto lo hago por no sé qué, espurios intereses, cuando toda mi trayectoria política ha sido de velar por la ejemplaridad y, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, de apoyar las sus responsabilidades. Paralelamente, ¿ustedes contrataron a algún profesional de la investigación, fuera un detective o cualquier otra persona, para aclarar alguno de esos extremos de esa información que usted tenía? Jamás. Es absolutamente falso. Y yo creo que lo ha dejado muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid. Y si alguien lo hubiera... Aquí lo repito. Lo repito, porque mira el lenguaje verbal de Pablo Casado. ¿Alguno de esos extremos de esa información que usted tenía? Jamás. Jamás. Y gira la mirada, no le mira a los ojos. Y lo vuelve a repetir. Y después baja la mirada. No mantiene el contacto visual con Carlos Herrera. Es absolutamente falso. Y yo creo que lo ha dejado muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid. Y si alguien lo... Y además alude a otras personas. Como tratando de quitarse de ahí. Y este lenguaje no verbal algo esconde. Son suposiciones, ¿vale? Pero algo esconde. No puedo decir qué es. Pero es... Son unos gestos que no ha tenido a lo largo de la entrevista y que tiene en este momento. ¿Qué pasa que le incomoda aquí a Pablo Casado? Sin embargo, hay unas declaraciones de ese señor a una televisión en la que dice que sí, que una persona del Partido Popular se puso en contacto, o de una empresa vinculada al Partido Popular, se puso en contacto con él para que él hiciera unos trabajos que él negó que pudiera hacer porque no contemplaban legalidad. Es decir, recabar datos personales, fiscales de una persona. ¿Y quién es esa persona? Bueno, la cuestión es que lo que no podemos hacer es aquí estar al albur de informaciones periodísticas filtradas. ¿A qué a Casado le interesa saber quién es esa persona? Pero cuando recibió esa información no le interesó saber de dónde salían esos datos fiscales personales. Yo creo que todo esto... ¿Y por qué dimitió el señor Carromero? Precisamente para no comprometer a una institución que además está gobernando en coalición. Porque lo que estamos viendo es que aquí no hay ninguna prueba y aquí lo que se está haciendo es alargar, en mi opinión, un montaje para no hablar de lo que yo en privado y siguiendo mis principios y mis valores en política... Otra vez, principios y valores en política. ¿Por qué se ha ido Carromero? Porque ha renunciado a su cargo como ejemplaridad para no comprometer al partido. Otra vez, esa disciplina de partido, esa cultura paternalista de que el partido es más que todo y que la conducta ejemplar es marcharse. Otra vez, la venta de una imagen del Partido Popular más comprometido con la legalidad y con la ética y la moral. Yo creo que todo esto tiene que acabar. Esto se puede acabar simplemente diciendo que esto es no solo lo que pasó en el contrato a nivel de la Comunidad de Madrid, sino que no ha habido ninguna transferencia por parte del empresario a ningún familiar de la Comunidad de Madrid y, si la ha habido, está justificada en base a la legislación en vigor. Aquí Casado está aparentemente lanzando un capote a Isabel Díaz Ayuso, haciendo creer que él no tiene, digamos, tiene la confianza en ella de que eso no ha sucedido y que ella simplemente le tiene que decir que eso no ha sucedido y eso se resuelve, ¿no? Pero otra vez, pese a aparentar ese carácter bueno de padre de familia que está velando por la unidad y por que todo quede bien y en pie, hay un trasfondo en el medio, ¿no? Que es trasladar la carga de la prueba y la responsabilidad de todo esto a su compañera de partido y supuestamente amiga o ex amiga, ¿no? Es decir, yo soy bueno, yo estoy tratando de facilitar esto, pero por el otro lado no están atendiendo a lo que es el procedimiento, que no es que lo estoy pidiendo yo, sino que es el procedimiento. Interesante esto. Insisto, y la ley del año 95 de contratos públicos y del alto cargo de la Comunidad de Madrid... Exactamente, en base a la ley debería de demostrarme eso. No permite contactar con familiares, en este caso sería con persona interpuesta y además una comisión de ese importe puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato, sobre todo cuando es de emergencia y da cuenta del Consejo de Gobierno en el que está presente y presidiéndolo la familiar de ese comisionista. Y eso es algo que creo que se tendría que aclarar y sobre todo esto es algo que se tendría que haber aclarado en privado, evitando este espectáculo lamentable a todos los españoles, muy en particular a los militantes del Partido Popular. Y yo espero que eso se pueda hacer, de manera que ahora cuando hay algún grupo político que ha dicho que va a llevar esto a la Fiscalía, pues que no tengamos que estar dentro de unos meses teniendo que lamentar que esto no se explicó antes y se pudo resolver antes. Es decir, me niega usted también, que era otra de las acusaciones que se le hacen, que en esa reunión con la señora Díez Ayuso, usted no puso el contrato en la mesa como chantaje para que se retirara de la carrera hacia la presidencia del PP de Madrid, más o menos con palabras de él, o te retiras o te saco el contrato. Pero jamás, pero jamás. Es que después de esa reunión fue la Convención Nacional del Partido Popular. Es que a mí el Congreso del PP de Madrid me da igual, en el sentido de que yo soy un convencido de las primarias, se presentará quien quiera, lo he dicho a un público 50 veces. Yo no puedo decir quién va a ser el presidente del PP de Madrid porque soy el presidente nacional del partido. Aquí Pablo Casado se defiende. Jamás, jamás. Esas son sus palabras. Cuando podría haber utilizado una estrategia un poco más de, como incluso enojarse por esa suposición. Estrategia que veremos que utilizará, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, la posición que transmite Pablo Casado acerca de este asunto es una posición de víctima, una posición de alguien que no ha hecho nada, de que esto le ha venido sin quererlo, que de cara, aisladamente, de cara al problema en sí, a la crisis, a esta crisis en sí, tal vez le ponga en buen lugar moral. Pero de cara a la imagen percibida de las personas que piensan en un líder de partido, traslada indirectamente la imagen de alguien que no tiene nada controlado, de que no tiene las riendas del partido. No hay que olvidar que seguimos siendo animales y consideramos los líderes, que los líderes deben ser machos o hembras alfa. Es decir, personas que tengan el control realmente de su rebaño. Y aquí Casado lo que está diciendo es que tengo una persona, que una oveja, que se me ha escapado. Entonces, y no es culpa mía. Pues vale, esa oveja puede haberse escapado porque es, entre comillas, mala oveja. Puede ser corrupta, lo que sea. Pero no te das cuenta que lanzando ese discurso lo que estás haciendo es transmitir una imagen, que en un perfil de líder bajo, muy bajo, que no tiene el control de lo que sucede en su partido y que eso puede acargarte problemas mayores una vez terminada esta crisis. De personalismos. Pero ¿a quién más le da a la gente? ¿Quién preside el PP de Madrid? Aquí lo importante es que no haya ningún problema de ejemplaridad ni de corrupción en ninguna administración que gobierne el Partido Popular y que no se esté llevando a los medios de comunicación estas disputas. Parece que Casado está obsesionado con la ejemplaridad. Y suponiendo, incluso dando por hecho su buena fe en esto, me pregunto hasta qué punto esa obsesión por la ejemplaridad se ha convertido casi en un lastre que lleva encima como en un complejo de inferioridad con respecto a otros partidos que le lleva a lo mejor a invertir excesivo tiempo en dar imagen de un partido que no hace nada malo pero ojo, cuidado, es que no te van a votar por no hacer nada malo te van a votar por lo que haces de bueno y eso tal vez se está viendo también en la comunicación que está teniendo el Partido Popular últimamente acerca de cuál es el modelo de España que se quiere está más centrada la línea en justificar o justificar en demostrar que son buenos chicos, que son buena gente más que cuáles son sus planes para el futuro insisto nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada no lo he hecho ni siquiera cuando me he reunido con ella simplemente le he pedido información deseando que la pueda aportar y que todo hubiera sido una información que hemos recibido que no era real lo que no entendemos es la reacción que ha tenido bueno, aquí lo deja clarísimo todo esto surge por Isabel Díaz Ayuso lo que pasa es que hay una cuestión interesante lanzo ahí quizá el análisis se extralimita a lo que son las intenciones de este vídeo pero ¿hasta qué punto una persona debe de tener la responsabilidad de demostrar que sus familiares o allegados son personas limpias? es decir ¿en qué mundo estamos viviendo como para considerar que una persona o el destino o lo que hace una persona debe de estar condicionado por lo que hacen las personas allegadas? es decir, el hecho de que mi hijo a lo mejor caiga en la droga me convierte a mi culpable de algún delito el hecho de que mi hijo robe me convierte a mí en ladrón el hecho de que mi pareja yo que sé conduzca por encima de los límites de velocidad y borracha y la ponga en la cárcel me convierte a mí en un delincuente curioso esto porque parece que según los criterios y ese paternalismo de que se abandera Pablo Casado eso es así es decir todo tiene que estar impolutos no solo los políticos sino los familiares bueno y sin hablar a lo mejor de toda la línea de mando de la administración que puede haber ahí entonces al final a ver hasta qué punto se puede contratar algo porque tarde o temprano alguien tendrá siempre algún familiar o algún amigo dentro de la cadena de valor de una contratación bueno no sé eso ya es un tema que podríamos debatir entre el pensamiento liberal y el pensamiento digamos más socialdemócrata y no teme usted que en el origen de esa información al ser una información detallada en el que al parecer usted me afirma incluso que se especificaban cantidades que habría supuesto la comisión por lo tanto cantidades que habría ingresado en Hacienda por lo tanto datos fiscales de alguna manera esa información aunque no le llegara directamente pudiera estar vinculada o haber salido de la factoría de Moncloa yo no lo sé Carlos pero es que creo que no teme que se la hayan coro no porque en el momento en el que ella no me da la información y en el momento en el que ella reconoce que sí que ha habido una relación contractual de un familiar suyo con el adjudicatario de un contrato de emergencia directamente adjudicado por el consejo de gobierno que ella preside es muy fácil demostrar aquí es muy interesante porque aquí ya se inicia a ver cuál es el choque entre las dos culturas por un lado la cultura paternalista dame información acerca de tu hermano y demuéstrame o dime si esto es cierto o no de tu hermano ella podría estar tranquilamente peleada con su hermano y si no fuera su hermano y si fuera su mejor amiga o su mejor amigo sin tener un vínculo familiar entonces valdría eventualmente simplemente porque no hay un vínculo familiar no sé es algo que yo creo que en la mente de Isabela Diuso todo esto ha supuesto como un crack y decir pero por qué yo tengo que darte información sobre los datos privados de mi hermano mi hermano es su vida y él declara hacienda él tiene sus cuestiones y no tengo por qué responder ante él es su privacidad ¿no? puede ser que ahí haya habido un un encuentro un choque de valores de valores desde una cultura más paternalista casi patriarcal ¿no? de que todo tiene que llegar a la figura de autoridad que tiene que decidir y la figura de autoridad por tener esa figura de autoridad está autorizada a pedir explicaciones y por el otro lado un pensamiento liberal es decir no, mira aquí cada cual hace su cosa cada cual tiene su trabajo cada cual tiene su profesión yo me dedico a una cosa mi hermano se dedica a otra y no te permitas pedirme explicaciones de qué hace qué no hace mi hermano porque esa es su privacidad porque ni se la pido yo ¿para qué me la tienes que pedir tú? estoy tratando de entrar en la mente de Isabel Ayuso Isabel Díaz Ayuso para comprender dónde surge ese cabreo que veremos en su vídeo un cabreo porque fíjate en el lenguaje verbal y el tono de voz de Pablo Casado después veremos el de Isabel Díaz Ayuso es curiosa la diferencia mostrar cuál ha sido ese contrato y cuál ha sido ese beneficio yo creo que que esto se tendría que haber arreglado hace muchos meses y probablemente mucha gente ahora diga pues entiendo lo que ha pasado estos meses y simplemente había un presidente nacional de un partido pidiendo información a una persona que ocupa una responsabilidad en ese partido y yo no sé por qué razón ayer detonan esta cuestión de una forma tan virulenta curiosamente después de unas elecciones aquí puede estar el error conceptual de Pablo Casado considerar que está legitimado para pedir eso por una disciplina de partido sin tener en cuenta digamos a lo mejor esa filosofía más liberal que sin embargo de la que se abandera Isabel Díaz Ayuso de que cada cual es libre en su privacidad de tener su profesión de hacer sus actividades y que son dos personas físicas y humanas y jurídicas entiendo yo totalmente distintas y que simplemente por tener el mismo apellido no debe porque eso suponer materia de investigación ¿Qué plazo se da para resolver este expediente? Yo espero que se pueda hacer hoy mismo si a mí hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice mi hermano me ha dicho que lo que cobró de Daniel Alcázar el adjudicatario de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid es esta cantidad en concepto de este trabajo entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad Aquí está el otro supuesto error psicológico de Pablo Casado poner la obligación el cargo de la prueba en su compañera de partido en lugar de otro tipo de estrategia como podría ser buscar por otras vías por qué ha salido esa información Pablo Casado dice seguro desmiente que ha sido Moncloa que han sido sus enemigos por así decirlo sus adversarios si lo he dicho con la palabra de Churchill quiere decir están están más seguros de que sus adversarios no han sido y cree más en la palabra de sus adversarios que en la palabra de su compañera de partido y si claramente los datos demostraran la inocencia de Isabel Díaz Ayuso quedaría como algo realmente grave que el líder de tu partido cree más en lo que le dice la Moncloa en lo que le dicen los adversarios que lo que le dice su compañera no sé no sé qué motiva qué es lo que puede motivar a Pablo Casado a creerse más las palabras de Moncloa y del del gobierno que la de su propia compañera eso es muy grave tiene que tener las ideas suficientemente claras como para defender esa posición tal de una manera tan determinada como le está haciendo es curioso no ponen entredicho a Moncloa ponen entredicho a su compañera porque claro los españoles podrán pensar bueno aunque un juez no resuelva dentro de un año si es legal o ilegal cobrar 300.000 euros de la intermediación de la venta de material sanitario a una administración que preside tu hermana podrán pensar que eso no es ejemplar yo creo que no es ejemplar yo si cuando preside el gobierno de España no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi consejo de ministros aquí Casado lo borda y aquí ya delata cuál es realmente la cultura actual vigente en el partido popular una cultura de empresa familiar arcaica de tipo decimonónica aquí de donde yo vivo en la región de Murcia hay muchas ahora bueno empiezo a atar cabos y ver pues posiblemente sus estrategias la figura también de Teodoro García Egea como líder estratégico de toda esta narrativa que es murciano a ver como que tú no permitirías que tu hermano entonces ¿qué hace? no le vas a dejar trabajar a tus hermanos les tiene que buscar otra ubicación porque tú vas a ser presidente del gobierno es un pensamiento tan vinculante y tan liberticida de la iniciativa individual que realmente choca con lo que es el pensamiento histórico de una derecha que supuestamente debería ser desde el punto de vista económico más liberal y el mío no está siendo un análisis político en sí no estoy juzgando políticamente si eso es bueno o malo sino te estoy diciendo que choca con lo que es el análisis cultural de un cierto partido político que bueno debería de defender una serie de principios ¿no? realmente es algo aquí que merece la pena reflexionar ¿no? es como casi ¿hacia dónde va el Partido Popular? ¿no? ¿qué es lo que quiere ser? ¿un partido más socialdemócrata? ¿un partido más liberal? ¿un partido en el que vige ese vínculo tan estrecho que limita la libertad de actuación de las personas o alguna otra cosa porque desde luego eso no no casa con el discurso y con la filosofía que ha impreso Isabel Díaz Ayuso con su gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones deseando que le vaya fenomenal que a su familia le vaya fenomenal que es lo que siempre he hecho porque hay hemeroteca sobrada en la que no solo defiendo a Isabel Díaz Ayuso sino que defiendo a su padre que en paz descanse en plena campaña electoral y defiendo a su madre refiriéndome a ella directamente en un mitin nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso que yo pero creo que bueno aquí nuevamente ¿no? sacando la familia un discurso un poco repetitivo y me recuerda algo me recuerda algo esto me recuerda una práctica aquí sí que puede haber un fondo de chantaje emocional yo que te he defendido he hecho tal para ti y tú me estás diciendo esto me estás haciendo esto me estás ofendiendo ¿no? ¿te recuerda algo? ¿te recuerda ese estilo de comunicación algo? se ha visto en una película mira te la enseño venga vamos a verlo buenasera buenasera ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? si hubieras mantenido mi amistad los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos yo los convierto en mis enemigos y a ese le temen amigos padrino no sé si es esto lo que se espera de un partido político ¿no? ese tipo de relaciones ¿no? yo te voy a ayudar y tú me reconocerás ¿es realmente eso lo que quieren los ciudadanos? o viajamos más hacia un tipo de cultura de partido político diferente posiblemente ahí es donde tenemos el choque entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso dos formas de entender la política totalmente opuestas dentro de un mismo partido que todavía no ha dejado tan claro cuál es el modelo de España que quiere crear como alternativa a lo que ya estamos teniendo creo que tengo derecho a velar por la ejemplaridad de la formación política que presido pidiendo en privado y con absoluto respeto y sin hacer ninguna acusación una información que creo que es relevante entonces alguien me puede decir que he hecho mal a lo mejor alguien puede decir bueno es que usted ¿alguien me puede decir que he hecho mal? aquí Casado se ha dado una piedra encima en su rol de liderazgo ante su electorado ¿cómo que has hecho mal? eso no se espera que un líder diga eso públicamente que una persona conectada emocionalmente un familiar te lo diga sí pero cuando alguien te dice así es que se está defendiendo muestra un rol de inferioridad muestra un rol de de que me están llegando palos y yo no sé qué hacer eso es lo que el electorado quiere de una figura que que pretende aspirar el liderazgo de España aquí realmente yo entiendo que esa crisis juega mucha mala pasada a nivel emocional a las figuras políticas pero mucho cuidado mucho cuidado con esta imagen porque además el lenguaje verbal de Pablo Casado lo deja muy claro como que eso se ha escapado totalmente de las manos tenía que haber sido más exigente con ella tenía que haberle puesto un plazo más breve para contestarle y aquí nuevamente el paternalismo tendría que haber hecho esto como yo soy el que manda bueno porque no lo has hecho eso es lo que podría pensar el electorado y otra vez trasladando esa imagen patriarcal de partido que puede estar limpio de corrupción pero el problema no es ya la cultura de partido político corrupto no corrupto el problema que esto podría haber sido digamos un debate hace 10 años pero hoy en día yo creo que la cuestión está en otro el partido se juega en otra cancha que es el partido es patriarcal o es un partido liberal no tendría que haber tolerado el pulso en público que le ha hecho durante 6 meses llamando a todos los medios de comunicación su entorno para decir que esto no era motivado porque se le había pedido una información sobre una actuación administrativa sino diciendo que esto era una cuestión personal una cuestión casi bueno orgánica es que no es verdad aquí estalla Pablo Casado estalla dentro de su imagen comedida me recuerda otra otro personaje mira 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 que me recuerda ese momento un poquito más amplio el nivel de drama pero nosotros cumplimos las órdenes hijo cumplimos las órdenes o la gente muere así de simple ¿está claro? sí señor ¿está claro? cristalino bien seguimos ningún familiar puede hacer firmar contratos con una comunidad o con un ayuntamiento ningún familiar suyo puede firmar con la comunidad la consejería de sanidad de madrid sí por supuesto que sí pero en ese caso si yo presidiera esa institución debería inhibirme a la hora de conceder el contrato y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como un adjudicatario y como yo quiero pensar que eso no ha sucedido por eso he preguntado en privado y sin ningún tipo de acusación previa si eso había ocurrido Pablo Casado en la lógica casa valga la redundancia perfectamente pero la cuestión es que aquí por el otro lado no se ha interpretado esto dentro de la racionalidad típica de esa lógica que tiene Pablo Casado sino que se ha percibido desde una perspectiva mucho más emocional ¿no? esto delata también una falta de entendimiento y una no sé si hasta incluso escasa inteligencia emocional de Pablo Casado a la hora de dirigirse hacia su compañera utilizando posiblemente una línea de conversación muy lógica extremadamente lógica que haya hecho percibir a su compañera de partida Isabel Díaz Ayuso de no tener la confianza de Pablo Casado y por eso se haya ella enojado tanto como para sacar a la luz todo esto bien este ha sido el discurso de Pablo Casado vamos a ver rápidamente que es más cortito el discurso de Isabel Díaz Ayuso interesantísimo el contraste mira no me ha dado mantiene usted todas las cosas que dijo ayer y que hoy ha negado el señor Pablo Casado si y además lo que yo lamento es que no es que él demuestre mi culpabilidad sobre todo lo que está pidiendo el presidente de mi partido es que yo demuestre mi inocencia y esto es lo más doloroso de todo que yo llevo no solo 18 años trabajando en el partido popular y él me conoce perfectamente de primera mano lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender esto es lo más doloroso de todo porque mi gobierno el gobierno de la Comunidad de Madrid y quiero que quede muy claro es un gobierno honrado un gobierno sólido que ha estado trabajando en los momentos más difíciles para Madrid que hemos realizado miles de contratos de emergencia y miles de contratos a lo largo de estos años con miles de empresas todo está en el tribunal de cuentas todo está fiscalizado todo es transparente y que tenga que demostrar porque les ha llegado una información no sé cómo que es ahí donde yo también dudo de la inocencia de mi gobierno me ofende profundamente y luego no puede decir que él defienda a mi familia el punto honor es lo más importante que tiene una persona bien fíjate ¿no? ya el tono de voz con el que habla Isabel Díaz-Eluso con mucho más ritmo con una carga emocional mucho más grande casi con un tono más ansioso y esa ansiedad es señal de querer decir cosas de tener ganas de decir cosas de tener fuerza ¿no? de querer ir a la lucha cuando Pablo Casado pues ha mostrado un perfil mucho más débil a nivel mucho más bajo a nivel político ¿no? como bueno eso me ha llegado esto tal no es mi culpa yo tal aquí tenemos un lenguaje una entonación mucho más de no conflictiva ¿no? pero mucho más enérgica y determinada lo cual posiciona a Isabel Díaz-Eluso en un lugar preferente a nivel energético para llegar incluso a las a la audiencia ¿vale? y eso es fundamental para ver quién gana la batalla del relato porque aquí la cuestión es con qué cuál es el relato que va a permanecer de uno o de otro la familia es lo más importante que se tiene la honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele eso es ¿ves? aquí básicamente lo deja clarísimo Isabel Díaz-Eluso me ofende profundamente un lenguaje mucho más emocional con una terminología mucho más sentimental abogando más a la componente visceral tratando de ganarse a los oyentes por la vía de las emociones no por la vía de la lógica y eso es fundamental en política fundamental en la seducción fundamental hoy en día ¿no? incluso en las redes sociales ¿no? entonces un discurso con mucho más impacto de partida y y con una componente emocional una carga emocional muy 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 grande lo que más me duele y por supuesto el nombre de la Comunidad de Madrid porque no hemos dejado de trabajar insisto no hemos dedicado un solo minuto de nuestra vida a ayudar a nadie de nuestro entorno y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid yo misma desde luego o cualquiera de mis consejeros ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar que según estoy leyendo en las noticias también ha sido ves que aquí Isabel Díaz Ayuso da por hecho que ella puede hacer y puede tener su carrera política su hermano puede tener sus negocios y la cosa pueden estar perfectamente separadas no por el mero hecho de ser hermanos una cosa tiene que obligar a la otra o una cosa tiene que negar a la otra el trabajo del hermano no tiene por qué negar el rol y deslegitimar Isabel Díaz Ayuso ni Isabel Díaz Ayuso el cargo que tiene debe porque condicionar profesionalmente la profesión obviamente de su hermano unos valores totalmente distintos porque para Pablo Casado esas dos cosas iban juntas espiado y no lo digo yo lo están diciendo señores ajenos a mi en medios de comunicación que es cuando ha explotado finalmente toda esta historia me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que ese informe o esa información se la había filtrado Moncloa con esas palabras si es más esto no viene porque yo le digo al presidente del partido popular que que bueno aquí es evidente que uno de los dos miente uno de los dos miente y esto bueno puede ser la clásica pelea entre hermanos no papá mi hermana me ha dicho esto no no es verdad no se lo he dicho bueno alguien de los dos está mintiendo es evidente eso sí que es cierto como quiero un congreso sale así no es exactamente así yo se lo dije en mayo la primera vez que yo le trasladé que a tenor de los resultados que habíamos obtenido en las urnas el 4 de mayo era bueno llevar la ilusión del partido a todos los rincones de la comunidad de Madrid eso fue en mayo y fue en julio fue en agosto estuvimos hablando y lo dejé y lo dejé y en septiembre fui a hablar con él para hablar de este asunto y contarle que era lo mejor que era lo que pedían los afiliados eso sí que puede delatar algo que parece un poquito de síndrome de Procusto ¿no? la síndrome de Procusto es ese síndrome del mito griego de Procusto que tiene que ver con una conducta a través de la cual se trata de deslegitimar o quitarle valor a aquella persona que tiene una buena idea y a través de varias estrategias ¿no? ya sea aplazando esa decisión manteniendo en el congelador dar largas etcétera etcétera ¿no? no digo que Pablo Casado tenga síndrome de Procusto con Isabel Díaz Ayuso pero podría dar que pensar como que oye yo lanzo ideas hago cosas pero ahí no se mueve no se mueve la cosa ¿no? ¿por qué no se mueve? ¿por qué no se aprovecha el tirón que estoy teniendo? ¿no? ...y era lo que necesitábamos y en esas reuniones su despacho en Génova es cuando me dice que tiene una información que esta información la han movido desde allí porque esa información no la ha tenido ningún medio durante meses se han dedicado cada vez que hablaban con un periodista uy, a ver con el hermano cuidado de lo que tiene el hermano uff, es que hay que ver lo que ha hecho el hermano esa información sale de ellos mismos y aquí es evidente lo que está tratando de hacer Isabel Díaz Ayuso transmitir una una práctica de acoso interno hacia su persona por parte de algunas personas del partido ¿no? cuando ay mira a ver lo que ha dicho eso típico ¿no? en los grupos de amigos amigas mira lo que dice esta pero y esta esta que tiene hijos pero cuando se va de fiesta ¿con quién deja los hijos? mira a ver qué mala madre esa cosa uy, a ver si se va a saber que el otro día te vieron con tal parece como una cultura provincialismo una cultura tan paternalista ¿no? que está denunciando Isabel Díaz Ayuso hacia su persona que ojo no 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 digo yo que sea así pero inicia a casar con aquello que hemos visto en Pablo Casado y no sé si esto es real es real pero al igual que hemos hecho fe en el discurso de Pablo Casado hemos considerado que es la verdad pues vamos a darle también ese beneficio de la verdad a Isabel Díaz Ayuso y que si esto fuera así otra vez estaríamos viendo una práctica acosadora interna hacia su persona eso es lo que sé y entonces desde entonces hasta ahora han seguido y lo saben muchos periodistas cada vez que hablaban con ellos uy a ver si sale lo del hermano cuidado con lo que tiene el hermano hay que ver con el hermano ahí no hay nada ilegal primero ni mi consejo de gobierno ha intervenido ni nosotros hemos contratado absolutamente nada no van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo insisto tenía aquí cualquier fanático fanática de la ideología de género podría iniciar a pensar uy esto se le están haciendo por ser mujer y automáticamente aprovechando esta narrativa que ya está en la sociedad está a punto de hervor en en a punto de en el punto de ebullición en en la sociedad aprovechar ese tirón ¿no? como para ganarse también eh los favores el la simpatía de todas aquellas personas que en fin están promocionan ¿vale? o consideran que digamos debe de haber otra forma ¿no? de entender las relaciones de género dentro de las organizaciones de los partidos políticos en la sociedad ¿no? tenemos conocimiento ¿no? ni de esta empresa ni mucho menos de lo que hace mi hermano no solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida y si él es un profesional que lleva 26 años es lo mismo no puedo evitarlo otra cosa es que yo tenga algo que ver y nunca Carlos nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absoluto fíjate que velocidad de habla que tono eso se lo sabe está hablando del corazón supuestamente entonces esto hace mucho más creíble su discurso mientras que el discurso de Pablo Casado era un discurso mucho más racional mucho más arquitectado mucho más lógico ¿no? y claramente siempre el corazón suele generar una sensación de mayor confianza respecto a la razón las cosas se consiguen conquistando a las personas por el corazón más que por la razón absolutamente nada lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar pues no señor ni una cosa ni la otra ni una cosa ni la otra ¿y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros? no creo que no y además es más lo que quiero saber es de dónde han sacado esa cifra ¿cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿cómo tienen esa información que yo no tengo? no tengo ni idea es que es más yo no sé la relación comercial que tiene mi hermano con este hombre porque no sé si ellos tienen más material se han hablado en más ocasiones es algo que me escapa se me escapa mi hermano lleva 26 años trabajando ahí es decir no ahí solo ha trabajado con empresas públicas privadas con gobiernos donde había gobiernos de todo signo político es un profesional que lleva 26 años en ese sector yo no le puedo decir a mi hermano contrato por contrato que está haciendo que no yo le he preguntado él me dijo que era para traer mascarillas en un momento en el que no había mascarillas en España estaba todo el mercado bloqueado de esto vender un año y medio más tarde y reto que alguien demuestre que estoy mintiendo está claro aquí permea claramente el discurso liberal de Isabel Díaz Ayuso yo le he preguntado y ya está él me ha dado una respuesta y punto y esa es su vida y la mía es otra y por tanto yo ya si con este empresario si le he adelantado o no le he adelantado dinero no lo sé porque es que como no es ilegal yo no me puedo meter en estos asuntos es que no hay nada ahí es que esto se hace con yo no me puedo meter en esos asuntos es mi hermano pero es otra persona sin embargo según la filosofía de Pablo Casado ella se debería de meter en esos asuntos porque la relación familiar es tan sumamente vinculante como para que ella con el rol político que tiene debe de tener el derecho y otorgarse el derecho de invadir la intimidad de su hermano y exigirle una serie de explicaciones aquí está la gran diferencia entre los dos discursos políticos comprendo ¿cree usted que todo esto se puede arreglar? es decir ¿la solución pasa por mantenerse todos o cree usted que debe haber algún tipo de baja en este trío que se ha establecido el señor Casado el señor García Egea y usted que han ocupado las últimas horas yo quisiera saber cómo el Partido Popular se entera y no es cierto que se entera por los medios primero se entera el Partido Popular y luego los medios de esta historia quiero saber por qué ha empezado todo esto no me pueden decir que es por el asunto del Congreso porque insisto que lo del Congreso se lo transmití personalmente al presidente desde el mes de mayo no ha sido al revés no ha sido que como me ha sacado esta historia yo he metido el Congreso por medio todo lo puedo contar y es que todo es demostrable es lo que más rabia me da no sé quién tiene que irse o quién se tiene que quedar lo que tengo claro es que estamos en un momento trascendental para España que la gente aquí no entra aquí no entra aquí no entra el trapo no quién tiene que irse quién se tiene que quedar pero da por hecho de que alguien tiene que irse y alguien se tiene que quedar nada Carlos nada que mientras yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid Pablo Casado aspira y gana y conquista el cambio en España tan necesario y cada uno estamos a lo nuestro entre medias probablemente haya gente que no quiere lo mejor ni para mí ni mucho menos para él porque si no estas cosas no estarían sucediendo no sé quién le ha trasladado información está claro que aquí parece que está hablando de alguien del partido y muy interesante el discurso de Isabel Díaz Ayuso porque dice habla habla de hechos no habla de percepciones el discurso de Casado era un discurso basado en percepciones mira lo que me ha pasado después de esto y tal y cual le he pedido esto y no me lo ha dado sin embargo Isabel Díaz Ayuso lo que hace es hablar de datos vamos a todos los contratos están registrados están cumplen con toda la legalidad va a salir también el consejero el otro consejero habla también de cuál es el objetivo político claro quiero yo al frente de Madrid él al frente de la nación parece que ella tiene muy clara cuáles son las prioridades y que tiene como la sensación de que Pablo Casado se ha dejado embaucar en una historia interna que le ha llevado que le ha envuelto y luego ha salpicado a ella y que se ha convertido en una guerra intestina ¿no? interesante esta quiero pensar quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado porque no me puedo creer que estando centrados en lo importante aquí ella hace algo que Pablo Casado no hace él ella exculpa a Pablo Casado ella da por hecha la buena fe de Pablo Casado es curioso cosa que Pablo Casado no hace con ella por tanto eso en esas diferenciaciones de roles hace parecer Pablo Casado el acusador ofendido y a Isabel Díaz Ayuso la ofendida sin razón que además quiere lo mejor para para su para su compañero bueno en parte también esto también lo decía Pablo Casado pero Pablo Casado lo hablaba en pasado decía yo que la he ayudado que he hecho esto que he hecho esto otro pero nunca ha hablado en futuro pero sin embargo Isabel Díaz Ayuso habla en futuro a mí me gustaría que Pablo Casado estuviera ¿no? entonces es interesante esa diferenciación porque yo creo que ubica en un lugar privilegiado Isabel Díaz Ayuso para que prevalga su relato por encima del de Pablo Casado puedan acogerse a que yo tengo que demostrar mi inocencia a estas alturas con lo que hemos vivido y tal y como están las cosas en Madrid la sociedad madrileña está orgullosa estamos unidos izquierda y derecha defendiendo la libertad estamos en un momento de renacimiento económico y social en un momento tan bueno para Madrid y aquí nuevamente yendo a los argumentos a los datos a lo a la evidencia a lo inequivocable algo que no le puede refutar nadie y obviamente argumento que por ejemplo no tiene Pablo Casado ¿no? el argumento de Pablo Casado es la historia los padres de la constitución lo hemos escuchado antes ¿no? y aquí cuando termina la entrevista y cuando también nosotros nos aproximamos al final de este de este vídeo en el que voy a hacer un resumen básicamente aquí tenemos posiciones unos con unos con unas motivaciones muy distintas ¿no? la motivación de Pablo Casado es la de hacer prevalecer el partido por encima de las personas y sobre todo un partido enfocado a unos principios unos valores y unas creencias muy concretas y eso es lo que mueve el argumento de Pablo Casado mientras por el otro lado tenemos a una Isabel Díaz Ayuso que se se enfoca más desde una posición desde un posicionamiento emocional ¿no? de enojo de enfado por todo lo que haya ocurrido y que aboga ¿no? por un posicionamiento mucho más pragmático orientado a objetivo a ver yo lo que quiero es un resultado los resultados lo estamos teniendo tenemos una línea de trabajo me enoja profundamente que estamos pasando por todo esto después de los buenos resultados que estamos dando ¿no? por un lado tenemos un posicionamiento orientado a a unos valores unos principios teóricos de cómo debería ser el partido y por el otro lado tenemos un posicionamiento muy racional también muy construido el de Pablo Casado y por el otro lado tenemos un posicionamiento el de Isabel Díaz Ayuso movido por una motivación distinta más emocional más sentimental más centrado en los objetivos en los resultados por encima de ciertas ciertos principios y valores históricos principios y valores históricos que además difieren mucho en cuanto a se refiere al posicionamiento cultural e ideológico dentro del partido ¿no? por un lado tenemos claramente no podemos estar hablando de de bullying no podemos estar hablando de acoso machista o de o de chantaje emocional damos por excluido el hecho de que haya habido esa extorsión de oye o me dice algo o te o va a pasar esto ¿no? los dos parece ser que lo han negado pero que duda cabe de que esos dos posicionamientos delatan a una delatan dentro del partido popular ahora mismo un liderazgo de perfil bajo que no tiene el control de todo lo que sucede dentro del partido y que aboga unos principios unos valores más paternalistas y patriarcales frente a un liderazgo además femenino con lo que puede suponer esto para todos los defensores de la ideología de género lo que puede atraer a nivel de votos ¿vale? una con una filosofía mucho más liberal en la que los vínculos familiares y los vínculos de amistades no deben de entrar dentro de lo que es el discurso político y que cada cual tiene su individualidad cada cual tiene su actividad y tiene que atender responsablemente y por lo que debe de ser juzgado no es por quien es su hermano o quien es su hermana sino por los resultados que obtiene en el campo y claro en el campo donde por un lado tenemos una trayectoria política la de Isabel Díaz Ayuso que puede argumentar esos resultados y por el otro tenemos una trayectoria política la de Pablo Casado que todavía no puede argumentar resultados concretos no ha ganado y no ha traducido sus ideas políticas a unos resultados que hayan beneficiado a la población y esto es ahora mismo lo que está sucediendo dentro del partido una pelea un conflicto entre culturas entre formas de entender el modelo de partido y el modelo de España desde un enfoque quizá más centrista uno y más socialdemócrata asistencialista paternalista uno y el otro más más liberal ¿en qué va a quedar todo esto? me gustaría que me lo dijeras en los comentarios ¿qué te parece? y sobre todo ¿qué te ha parecido este vídeo? es la primera vez que extraigo un análisis más profesional de cuestiones políticas y me gustaría saber si estos vídeos te gustan que me lo indiques en los comentarios porque podría producir otros estoy digamos estrenando un formato que quiero saber si te está gustando para eventualmente extraer más vídeos no te olvides darle a like a este vídeo si te ha gustado comentar en los comentarios aquello que te puede parecer de interés me gustaría saber cómo va a acabar cómo piensas que va a acabar toda esa historia suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita dale a la campanita para recibir el aviso cuando salga el próximo vídeo con esto es todo mi nombre es Roberto estás en Psicología, Trabajo y Bienestar nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!